Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de... Runduk Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, muy buenas tardes desde el magazín de Telesafor. Bueno, avui anem a fer una anàlisi del sector de les empreses d'hotels de Gandia i de la Safor. I és que l'associació d'empreses d'hotels d'aquest àmbit territorial de la nostra comarca estrenarà president Lluís Rodríguez de Rivera. S'acaba d'estrenar en aquest nou càrrec, en aquesta nova responsabilitat, i nosaltres tenim curiositat per saber com afronta aquest repte, però no ve de nou, perquè té molta experiència en el àmbit hoteler. Lluís Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, decía jo, no vienes de nou en aquest sector ocupant la presidencia. Bona, tu ja tens molta experiència en el sector dels hotels. Bona, són ja 10 anys entregats. Primer estuve dos anys a Inglaterra i després ja en tot el rest de la meva trajectòria aquí a Gandia. El balance que haces d'aquests d'aquests 10 anys? Positivos, positivos. Mucho aprendizaje, mucha experiencia. Yo me acuerdo cuando me tocó, digamos, reinventarme. Pues bueno, yo originalmente trabajaba en un despacho de abogados, dejé todo aquello, me metí en el mundo de los hoteles y me tocó empezar por abajo. Me tocó empezar pues lavando platos, atendiendo barras, doblando turnos, lo que hiciera falta. Esa experiencia en Inglaterra, pues bueno, me fue enriqueciendo y luego, pues bueno, sí que es cierto que yo previamente había hecho un máster en Hospitality Management en San Paul de Mar, en Barcelona. Y vamos, la verdad es que pues muy positivo todo y pues eso desde hace seis años dirigiendo el Hotel Tres Anclas y en crecimiento. Yo supongo, ahora vamos a seguir al cargo de presidente de esta asociación importante porque estamos en un territorio principalmente turístico, de una actividad turística importante y un destino turístico cada vez más valorado. Pero antes, lo que acabas de comentar, Ruiz, el empezar desde abajo en el sector, eso es muy positivo porque conoces los engranajes desde cero que no vas directamente a un despacho. Yo creo que lo más positivo es que te despierta mucha empatía al respecto de cualquier compañero que puedas tener trabajando en el hotel, ¿no? Quiero decir, tú en el momento en el que haces una habitación, en el que tienes que limpiar, pues ya te digo, platos, cacerolas, lo que haga falta, tú ya sabes que cuando te entra un fregador en el hotel, cuando te entra una chica para limpiar una habitación, pues eso, sabes el esfuerzo que supone, la carga física, el que no es fácil, el que, pues bueno, entonces, de alguna manera te hace también prestar atención, pues oye, del primero al último de los compañeros que tienes en el hotel. ¿Es un trabajo duro en general? ¿Todos los perfiles de profesionales que están en un complejo, en un hotel? Bueno, cada uno tiene su dificultad. Quiero decir, tú, por ejemplo, puedes pensar que las chicas de pisos tienen una mayor carga física, lo que estamos viendo, bueno, pues hace unos años, o llevamos ya los dos últimos dos o tres años, donde está habiendo unas ciertas reivindicaciones de que se pudieran jubilar antes, y además, pues porque en muchos casos son mujeres que con 20, 25 años empiezan, y claro, pues oye, hay que mover camas, hay que agacharse a limpiar bañeras, duchas, lo que haga falta, aunque hacemos, pues eso, toda la formación ergonómica que sea necesaria, aunque les damos todas las herramientas que están en nuestro poder para mejorarle las condiciones, no deja de ser, pues mucha carga de trabajo, tienes que cargar muchas toallas, muchas sábanas, bueno, sin duda alguna lo tiene, ¿no? Entonces, pues bueno, luego, por ejemplo, una persona en recepción, pues oye, si tienes el hotel lleno, pues tienes que lidiar con muchas personas cara al público, que le pregunten a cualquier persona que trabaja cara al público, pues que hay días que resultan estresantes, hay días que todo va como la seda, pero hay otros que es otro tipo de estrés, ¿no? Entonces, todos, todos, todos los puestos tienen su complicación, y al final es, pues eso, aprender, apoyar, darles formación, la formación yo creo que es fundamental si queremos aportar valor añadido en los hoteles, y entonces es muy importante, pues eso, apoyarles y intentar potenciarles al máximo. Y luego ya cargos de dirección, de responsabilidad, pues conlleva esa carga de tomar decisiones importantes para todo el conjunto de profesionales, y esa responsabilidad la tienes ahora como presidente de la Asociación de Empresas de Hoteles de Gandía, la SAFOR, elegido por unanimidad, ¿no? Sí, yo creo que afortunadamente el sector dentro de la ciudad es un sector que está bastante unido, es un sector, bueno, pues que oye, que aunque podamos tener algunos casos de intereses diferentes, en ningún caso están contrapuestos, siempre nos apoyamos mucho, y por lo tanto intentamos escucharnos, intentamos comunicar, sabemos por el tipo de negocio que nosotros tenemos que la comunicación es fundamental, y a partir de ahí, pues oye, es intentar ayudar, intentar mejorar, pero también, oye, intentar reclamar de alguna manera lo que es importante para nuestro sector. Tú ya formabas parte de la anterior directiva que presidía Vicente Frasquet. Sí, yo era secretario, junto con, vamos, en la época en la que Vicente era presidente, y desde luego, pues bueno, de él, pues estuvimos, vamos, aprendí mucho, le estoy muy agradecido, creo que todos a nivel de asociación estamos muy agradecidos porque creemos que la labor que él hizo fue bastante encomiable. Yo no sé si de presidente a presidente, entrante, saliente, os quedasteis para tomar un café, para charlar, a ver un poco de consejos, o marcar las pautas básicas principales. Bueno, él, en la última Junta General que hicimos, ya, pues hizo un, vamos, me hizo a mí un pequeño avance de qué es lo que estaba pendiente, sobre todo a nivel de instituciones, y luego, por otro lado, pues sí que la comunicación con él ha sido fluida, aunque este próximo, vamos, quedamos hace un par de semanas en que hablaríamos para esta semana que viene para juntarnos precisamente y hablar con más calma de todo. Afrontas con ilusión este cargo, mucha responsabilidad también, pero ilusión. Ilusión mucha, y responsabilidad también por la circunstancia que nos está tocando vivir ahora mismo. Yo creo que no te puedes meter en estos jardines si no tienes ilusión por mejorar, ilusión por sumar, por aportar valor, pues en la medida de las posibilidades que cada uno tenemos, y creo que va a ir por ahí un poco, pues, esta presidencia, vamos. Sí que me siento afortunadamente apoyado por mis compañeros, sí que también me apoyo yo mucho en ellos, y a partir de ahí, pues, es construir, pues, ya digo, para intentar aportar valor a la asociación, a los hoteles, a la ciudad, bien, un poco el proyecto. Haciendo un poco una metáfora sanitaria, el estado de salud actual del sector de hoteles en nuestra comarca, en Gandía y en el resto de la Asafor, ¿está para llevar al sector a urgencias, para llevarlo a planta o llevarlo directamente a la UCI? Yo diría que estamos ahora mismo en la UBI. Estamos ahora mismo en la UBI, quiero decir, yo creo que la mayoría de los hoteles, pues, se supo salir muy bien de la anterior crisis. Creo que la mayoría de los hoteles, a nivel de asociación, pues, todos hemos entrado en esta pandemia, pues, con una buena base, pero sí que el año ha sido muy duro, sí que el palo en datos de facturación, estamos viendo caídas del 70 al 80%, en datos de que la temporada se ha hecho más corta, pues, bueno, pues, eso nos ha hecho, pues, que los ingresos, sobre todo el problema de este año es afrontar la tesorería, que esté siendo un año duro. El rebrote en mitad del verano, pues, hizo que las expectativas, que pensábamos que iban a ser un poco mejores, fueran, pues, eso, caídas del 10, del 15, del 20%, esas expectativas que tenemos, o que teníamos, perdón. Entonces, digamos que estamos en un momento en el que tenemos que estar muy vigilantes a qué es lo que va a venir, qué es lo que va a hacer, porque para nosotros la preocupación ya no está tanto en este año, que ya poco más vamos a poder hacer, porque el verano ya ha pasado. No nos ha dado tiempo, digamos, a hacer músculo de cara al invierno y nuestro problema probablemente vaya a empezar a partir de la primavera del año que viene, que es donde, pues, bueno, tenemos que ver qué es lo que va a ocurrir, porque hay mucha incertidumbre y no sabemos por dónde puede salir todo. Antes de primavera viene el otoño y el invierno, que es una época complicada hasta el punto de que muchos hoteles, ya de ciertas plazas hacia arriba, de grandes hoteles, podemos decir, se van a ver obligados a cerrar y más con la caída del inserso que no va a venir este año. A ver, yo creo que hay una cosa, hay un concepto que todo el mundo debe entender, ¿no? O sea, un hotelero, como cualquier persona que tiene un negocio, si cierra la puerta y, por lo tanto, se condena a sí mismo a tener unos ingresos de cero, es porque estando abierto pierde mucho más dinero que estando cerrado. Si empatáramos estando abiertos y cerrados, estaríamos abiertos. Entonces, cuando tú pierdes mucho más dinero estando abierto que estando cerrado, te ves en la obligación de cerrar, precisamente para poder aportar, pues, oye, más puestos de trabajo, poder aportar mejores circunstancias cuando llega el verano. Entonces, eso creo que es lo primero que hay que aportar. Luego, obviamente, cuanto más grande sea el hotel, más coste tiene y cuanto mayor sea el coste, pues, obviamente, más volumen puedes necesitar cuando el precio está en bajo para poder funcionar. Yo creo que, sobre todo, la cancelación del inserso, pues, lo que viene siendo primero fue ahora para el otoño y esta semana parece que se ha confirmado que va a ser para toda la temporada. Pues, eso hace, por un lado, que, bueno, pues, eso, que en Gandía, digamos, habrá en el otoño, el invierno, pues, me atrevería a decir que casi todos los hoteles van a permanecer cerrados y que luego, pues, cuando venga la primavera, que veremos, pues, oye, en qué fecha vamos a poder abrir, qué elementos vamos a tener para poder proteger los puestos de trabajo. Pues, bueno, eso ahora mismo, como no hay nada definido y toda esa incertidumbre, pues, realmente, no sabemos a quién nos vamos a tener. Nuestra esperanza, la de todos, pues, bueno, oye, que esta segunda ola pare en invierno y que quizá para fallas podamos volver a abrir, podamos volver a trabajar, engancharlo con la Semana Santa, pues, bueno, a ver qué ocurre. Pero de aquí a entonces no sabemos qué va a pasar porque lo estamos viendo, o sea, nadie se atreve a anticipar nada. El verano, comentabas tú, lo primero que has dicho es el palo en la facturación, la cuestión de tesorería, pero los hoteles han mantenido la cabeza fuera del agua a pesar de esa mala facturación. Bueno, los hoteles yo creo que han hecho un trabajo encomiable. Creo que hay una cosa que hay que destacar y es que no ha habido ningún contagio en ningún hotel de Gandía ni de la comarca y me atrevería a decir que casi a nivel nacional ha habido muy, 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 muy pocos casos de contagios en hoteles, ¿no? Eso habla de que todos nos hemos tomado muy seriamente las medidas de seguridad, de protección de nuestros clientes, de protección de nuestros trabajadores y que todas las personas que han venido y todas las personas que trabajan en el sector han ejecutado esa responsabilidad de una manera diligente y me atrevería a decir, pues, eso, que brillante, pues, por lo que decíamos antes, porque también ha habido alguna ocasión que con algún cliente no ha sido fácil. Entonces, a partir de ahí, pues, hemos trabajado, es lo que digo, o sea, hemos podido trabajar. Ha habido otros destinos donde, pues, bueno, o sea, donde igual han abierto un 20% de los hoteles. Aquí estamos hablando que habrán abierto, pues, un 90% de los hoteles o un 95%. Eso te quiere decir que, oye, que los hoteles nos hemos esforzado, estamos comprometidos con el destino, estamos comprometidos con nuestra gente y que, bueno, pues, oye, por lo menos algo hemos hecho. El problema, pues, lo que decíamos antes, el problema viene a partir de ahora, que nos vamos a encontrar. Estamos en un terreno desconocido, estamos en un terreno donde la poca demanda que teníamos ha desaparecido y, por lo tanto, pues, va a ser un verano, perdón, un otoño, un invierno de mucha reflexión, de ver qué hacemos, de, pues, bueno, de ir a buscar grupos de otra naturaleza de las que teníamos anteriormente y ver qué podemos conseguir. Acabas de decir esfuerzo, compromiso por parte del sector de los hoteles durante estos crisis, estos meses pasados, como te digo, de la crisis sanitaria por la COVID-19, sois un pilar fundamental en la actividad económica que genera esos beneficios en todo el territorio valenciano. ¿Eso lo ha tenido en cuenta la Administración Pública a la hora de escucharos, de ayudaros a poner a vuestra disposición los recursos que necesitabais? ¿Os hubiera agradecido más atención? Yo creo que nos hubiera gustado, pues eso, quizá un, por decirlo, un mayor reconocimiento, ¿no? Yo creo que en alguna entrevista anterior con otros compañeros tuyos lo he dicho, o sea, a mí me parece que las ayudas propuestas desde el Ayuntamiento no son suficientes, no están o no tienen en cuenta el peso del sector en lo que es la ciudad y luego, pues bueno, a nivel de diputación, a nivel de generalidad, a nivel nacional, pues, ¿qué voy a decir? Vamos, no es un ámbito, digamos, quizá en el que a mí me tocara hablarlo, pero tampoco han estado presentes, ¿no? La última noticia la veíamos esta semana cuando la Unión Europea ha dicho que el Gobierno español no ha pedido ayudas, pues eso, ayudas específicas para el sector turístico a la Unión Europea, cuando hay otros países de nuestro entorno, de nuestra competencia, que sí las están pidiendo. A partir de ahí yo no sé qué valorar. En lo referente al Ayuntamiento, nosotros siempre pensamos que la manera más fácil era que las ayudas vinieran a través de una exoneración o una bonificación del IBI, planteándolo de esa manera para que el Ayuntamiento no nos tuviera que soltar dinero, sino que simplemente fuera un ahorro para nosotros, tuviera un impacto directo sobre los resultados del año y sobre la tesorería actual, que es lo que decíamos antes, que es el principal problema que afrontamos los hoteles y yo creo que muchos negocios ahora mismo, ¿no? Entonces ese planteamiento, pues bueno, por las circunstancias del Ayuntamiento, se ve que no podía ser hecho de esa manera, pero bueno, de las cuantías que nosotros pensábamos que solicitamos, que venía a ser un 50% más o menos de lo que pagamos entre todos los hoteles de IBI, que venían a ser unos 650.000 euros, poco más o menos, 700.000 a 250.000, que es lo que finalmente han destinado al sector hotelero, nos parece que, bueno, pues que dista mucho, nos parece que no es una cantidad necesaria y creemos, pues oye, que si no de manera inmediata, de cada año que viene seguramente se puedan hacer más ayudas, se pueda plantear, estamos a tiempo de negociar, pues bueno, oye, que esas ayudas, que quizá no sea tanto que el Ayuntamiento nos dé dinero, que probablemente haya otros perfiles sociales a nivel de Gandía que necesiten más ese dinero, pero bueno, que sí, que oye, que si nosotros nos puede ahorrar gastos en lo que se refiere, pues eso, a tasas de basura o de residuos, que este año, por ejemplo, los residuos ya han tenido un recargo, bueno, un recargo no, perdón, ha tenido un aumento del 2%. Exacto. El tema del IBI, pues el tema del IBI, a nosotros nos parece crítico, o sea, estamos hablando que un hotel grande de la playa Gandía, pues puede pagar, pues eso, fácilmente más de 100.000 euros de IBI. Entonces, una reducción sobre esos más de 100.000 euros tiene un impacto tremendo en la tesorería. Entonces, lo que estamos pidiendo es eso, no estamos pidiendo que se nos den, pues eso, millones y millones de euros, no, son ayudas que creemos que se ajustan al peso del sector y que creemos que se pueden hacer de una manera plausible, pues sobre todo cuando estamos viendo, pues bueno, que había un superávit que estaban dispuestos a dar el gobierno central, que había otros sectores que se han llevado las ayudas de 200 millones, bueno, creemos que nosotros se podía haber hecho ese mínimo esfuerzo. No pedís dinero, no pedís ayuda, que también eso podría haber hecho una inyección económica por parte del gobierno, como se ha hecho en otros sectores, porque aquí está muy justificado y más que justificado, además, por los puestos de trabajo que generáis. Sí, sí, esto, yo siempre lo digo, o sea, el principal drama de este verano para nosotros es que, bueno, pues que las contrataciones han bajado cerca un 40%, pues eso, en la mayoría de los hoteles, un 30, un 40, hay gente que se habrá podido recolocar en otros negocios, pero que en el caso de los hoteles, eso tiene un impacto, un impacto, pues eso, tremendo, pues porque sabemos que es el beneficio social que aportan a la ciudad. O sea, nosotros al final, yo siempre lo digo, yo creo que un empresario está, pues oye, para dar puestos de trabajo, está para beneficiar socialmente en su ubicación correspondiente y a partir de ahí, pues oye, ahí podremos utilizar planes de medida, se puede hacer formación, se puede hacer lo que haga falta para que mejoren y nos aporten valor. Pero eso, pero entendemos que eso, que la bajada de contratación del sector en una ciudad como Gandía, conociendo la realidad que tiene Gandía, es terrible, es terrible porque además en el medio plazo va a acabar siendo perjudicial para, pues para la ciudad, claro. Volvemos a tu trayectoria en el ámbito de los hoteles. Llevabas, has dicho, 10 años de experiencia en el sector, pero a ti te viene de familia, ¿no? Toda esta pasión por este sector. Nos vamos, creo que dos generaciones atrás. Sí, mi abuelo, mi abuelo es el, bueno, mi abuelo fue el fundador del Hotel Tres Anclas, que es donde yo trabajo, el hotel es un hotel familiar y además a nivel familiar es uno de los emblemas, digamos, que tiene la familia, ¿no? De hecho nos orgullece muchas veces que tú cuando vas a Madrid, cuando vas a otras zonas y oye, tú hablas que estás en el Hotel Tres Anclas y, joder, parece que un montón de gente ha estado, ha estado en alguna ocasión alojado aquí bien a nivel familiar, bien a nivel de grupos, bien a nivel de lo que sea y eso para nosotros es un orgullo. Sí, mi abuelo es una persona que él, pues bueno, él es ingeniero agrónomo, él en su día, pues compró la finca del Perduz de los Borges ahí en, pues al final de la playa, hacia Serac y demás, digamos, toda la zona que está detrás de la UIR, todo lo que es la finca de Rústicas, pues eso lo compró pues porque, como él decía, me salió barato porque nadie lo quería en el día, a él le gusta, le gusta mucho al contarlo así. Y él, pues él es ingeniero agrónomo, él vino aquí a cultivar, a tal, pero sí que es cierto que luego el desarrollo turístico y el desarrollo urbanístico de Gandía le fue, pues bueno, llevando a ir abriendo otros negocios, a ir utilizando el terreno, pues para temas de construcción de apartamentos y para desarrollar, pues urbanísticamente todo lo que es la zona norte de la playa. Y eso, luego ya pasamos, creo que por tu tío, que ya sigue un poco la línea, ¿no? Sí, 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 ahora es mi tío Carlos Gremades, es quien está ahora al frente, pues bueno, ya digo, de las diferentes empresas que tenemos como familias, pues porque no solo que toquemos el tema de los hoteles, sino también está el tema naviero, está el tema bodeguero, está, bueno, pues diferentes empresas, pues que la familia tiene y que en todas ellas, pues bueno, siempre peleando a lo que es a nivel familiar, que sabemos pues que no somos una gran corporación que tenga recursos ilimitados, pero sí que con la ilusión de hacer las cosas lo mejor posible y, como decía antes, tener un impacto positivo allí donde estamos ubicados. Tú has nombrado el concepto de negocio familiar, empresa familiar, Hotel Tres Anclas, entonces aquellos que sabemos lo que supone un negocio familiar, claro, suena muy bien, es muy agradable, se trabaja muy a gusto, pero se diluye esa línea de separar el ámbito del trabajo y el ámbito doméstico de la casa, es decir, se va mezclando todo, esto también lleva momentos tensos. Bueno, sí, pero al final, pues es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Hay que tomar decisiones y cuanto más comprensivo seas al respecto a las decisiones que hay que tomar y que no siempre van a ser las que sean más agradables para ti, pues bueno, yo creo que eso también es parte del crecimiento, ¿no? Yo cuando estaba, antes que hablaba, cuando estaba en Inglaterra, yo trabajaba en Accor, que es una de las Big Four, digamos, a nivel mundial de los hoteles y tú sabías que ahí, bueno, no te iba a faltar dinero para que te pagaran a final de mes, ahí sabías que cualquier recurso que necesitara el hotel te lo iban a destinar antes o después, pues bueno, no había problemas financieros, ¿no? Digamos que eso, pues claro, cuando tienes esos temas es tremendamente fácil, entre comillas, ¿no? Aquí, sin embargo, que además yo creo que lo de la empresa familiar, el negocio familiar en Gandía hay que reclamarlo porque la mayoría de los hoteles son familiares, o sea, la mayoría de los hoteles son trayectorias de familias que, pues que eso, que están en una segunda, en una tercera generación y que apuestan por el turismo de Gandía. Y entonces, pues precisamente, pues porque nosotros no somos grandes empresas que tengamos detrás un soporte financiero tremendo, sino que, oye, somos familias que llevamos años y años peleando por el desarrollo de Gandía y por el beneficio de los gandienses y de la comarca de Asafor, pues creo que precisamente por eso son necesarias las ayudas, ¿no? No estamos pidiendo, no somos gente ajena a la sociedad de Gandía, no, somos gente que estamos aquí, somos gente que vivimos aquí y que sabemos cuál es la realidad de la ciudad. Como decíamos, hemos dicho al principio una pieza fundamental de la actividad económica de nuestro territorio. Pues tenemos que poner punto y final. Bueno, vemos que por delante tienes, la actitud la tienes, pero por delante, en ese futuro incierto, hay muchas decisiones que tomar, mucho trabajo por delante, pero supongo que bien encarado y con todo el equipo que está contigo vais a ir trabajando día tras día, ¿no? Sí, 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 tengo ahí la, pues lo que decía antes, o sea, estamos al final muy unidos. Tengo la suerte de tener, por ejemplo, a Pablo, el secretario, que también fue presidente de la asociación en su momento. Tengo la suerte que cuando acudo, por ejemplo, a asambleas de FAES, todo el mundo me arropa, me apoya y pues eso, o sea, todo el mundo, pues ahí hay un empuje empresarial importante para la asociación también. Y a partir de ahí, pues bueno, le digo que es una cuestión de sumar, es una cuestión de, pues ahora en próximas fechas pues tendré una reunión con Vicente Mascarell y por lo tanto, pues yo creo que ahí podremos poner puntos de apoyo, pues para acercar todavía posturas y entre todos empujar todavía más el destino y bueno, yo creo que al final es una cuestión de sumar lo que hacían antes y intentar aportar valor siempre. Perfecto. Luis Rodríguez de Rivera, muchísimas gracias como nuevo presidente de la asociación de empresas de hoteles de Gandía Lasafor. Enhorabuena por el cargo, mucha suerte, que creo que la vas a necesitar y mucho trabajo. Gracias. Muchas gracias a ti. Bien, posem nosaltres el punt final. Esta es la radiografía que volíem fer dels hotels de Gandía, de la comarca de Lasafor, a motiu, amb l'excusa que tenim de l'elección del nou president de la asociación. Así es que veiem que s'enfronten, venen d'un passat i recent, com és estos mesos, molt negre. Estan en un present que no millora i un futur molt incert, molt de treball, moltes decisions a prendre en el sector dels hotels. Posem el punt final. Gràcies per la seva atenció. Un dia a més, recorden que en la pàgina web, telesafor.com, tenen tots tres programes que emitim en esta cadena del Grupo Radio Gandía. Gracias y fins al próximo magazine. Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Lasafor. Calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962802087. Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.